A veces en mis reflexiones me pongo a pensar que si de pronto algún día, y a mí me toca además, nos invaden los extraterrestres, a mí honestamente más que miedo, de verdad, de verdad, celos, confieso, me daría pena. Pena de la especie, somos una especie que vea. Si yo fuera, yo me pongo como en ese lugar, Sebastián, si yo fuera un extraterrestre, llegar a la Tierra y voy y miro las zonas verdes y veo cómo hemos acabado con ellas, diría, uy, qué mal. Si además voy y veo ciertos lugares de la Tierra y veo el montón de basura que hemos generado, diría, ¿esta gente en qué está pensando? Si además después me entero que durante miles y miles de años hemos vivido en guerra y que somos la única especie que nos matamos entre nosotros mismos, diría, ¿estos qué? Y si además vuelto y miro y veo la cantidad de pendejadas que se han inventado, supuestamente para vivir mejor, pero que en últimas no nos ofrecen nada que evolucione, que cambie y que haga mejor a la humanidad, me daría vergüenza, pues te lo juro, me daría vergüenza, yo iría a pedirles perdón a los extraterrestres por la raza que somos. Calmate, pero qué pasa, o sea, porque de mí soy tan fatalista, o sea, llegar a dar la alegría del programa, el sabor de este programa es como el corazón de Jesús que tenemos ahí dentro del programa, ¿qué pasa? O sea, hoy llegaste, pero fatalista, como de que un meteorito caiga y destruya la Tierra porque todo lo que hemos hecho es malo, ponete a pensar un momentico todas las cosas buenas que hemos hecho los humanos, vea, inventamos la rueda, inventamos la electricidad, los bombillos, los aviones que son una cosa hermosa, inventamos la Internet, ¿qué seríamos de nosotros sin la Internet? No existiría este programa, inventamos versión beta, o sea, es que hay un montón de cosas que demuestran que la humanidad está constantemente en desarrollo, no entiendo el tema tuyo, los extraterrestres. A ver, a ver, a ver, un momento extraterrestre, yo no estoy diciendo que todo, absolutamente todo sea malo, claro que yo entiendo y sé que muchas de las cosas que hemos hecho han sido maravillosas, y siempre lo digo, somos la especie que es capaz de hacer lo peor de lo peor, pero también las cosas más sublimes y hermosas del mundo. Sin embargo, Sebastián, a mí sí me sorprende mirar la cantidad de cosas que hemos inventado ahora, se supone que con todo nuestro desarrollo tecnológico, para vivir mejor, para que estemos más tranquilos, y yo te digo la verdad, no somos más felices, Sebastián, creamos cosas que son inútiles, que no sirven para nada, que solamente alimentan el consumismo de los seres humanos. Yo le tengo unos ejemplos de esos que, de verdad, usted va a entender por qué a mí me da pena, y le aseguro que el día que vengan los extraterrestres, usted va a salir conmigo a decirles a ellos, señores, y por esas cosas inútiles que hemos inventado, ustedes me van a perdonar. ¿Por qué no te conseguís un casting en Infinito o en Nat Geo, que ahí hablan de extraterrestres todo el día? No, yo no voy a hablar de extraterrestres todo el día, le voy a hablar de cosas inútiles que hemos creado. Mire esto, se llama Puppet Tweets, a alguien se le ocurrió la genial idea que los animales deberían tuitear, así que se inventó un dispositivo que se le pone en el cuello a los perros, para que cada ladrido o cada sonido que ellos generen se pueda traducir, gracias a una conexión por medio de Wi-Fi que está conectada a nuestro ordenador, y que traduce cada vez que nuestro querido amigo emita algún sonido, una de las 500 frases precargadas que tiene este dispositivo. Tiene obviamente que ser necesaria la intervención del ser humano, no solamente para comprar el collar, sino también para hacer la configuración, y obviamente para abrir la cuenta en Twitter, pero a mí me vas a perdonar, me parece un invento inútil. No, pues ¿cómo? Yo sigo, por ejemplo, a perros en Instagram, mira, este perro se llama Tofu, es un corgi, y tiene videos, mira, aquí hay un video donde estaba muy feliz y se montó por una escala, mira, mira, ¿por qué lo es raro? O sea, esto es lo más normal del mundo, no podrías tener una mascota ahí como este que está saludando a todo el mundo, y mira, muerde un perrito, y este, por ejemplo, está mirando así de lado, como para que no lo levanten. Yo amo los animales, Sebastián, pero no me parece que sea necesario que tengan que tuitear. ¿A vos no te ha pasado alguna vez que en medio de una conversación sacan una botella de vino y al final no sabes cuál es el tipo de comida perfecta que puede encajar con esa botella de vino y que a la final pueda aportar a una gran conversación de amigos y que incluso podrías encontrar tu media naranja en medio de un restaurante que tenga una conversación alrededor del vino que te van a servir? ¿De qué estaba hablando? Vea, le voy a mostrar este inventazo que se llama Coffee y le permite con esta botella saber mediante su pantalla táctil cuál es el vino que se va a tomar, cuál es la temperatura perfecta a la que se le va a tomar, cuáles son aquellos alimentos que podrían ir perfectamente con ellos. Incluso usted puede navegar por internet con esta botella y se trata de una botella que está equipada con un sistema que le permite tener una pantalla táctil y conexión Wi-Fi, pero en su interior usted tiene una botella metálica con el vino adentro. Vea, la gente está dichosa. Vea, la dicha a ese señor de la barba. Vení, vení, vení. Miren, la señora. Qué dicha la de esa señora. De verdad, después de tantos años trabajando en un programa de tecnología, ¿me vas a decir que una botella que tiene una pantalla táctil y Wi-Fi es tu recomendadísimo del año? Sí, claro, ¿no te gustaría tener una cara de subnormal así en medio de una cena? No. ¿Es el inventazo? Te veré comprándolo y diciéndome, no, Sebastián, conseguí mi marido en medio de una cena cuando la botella decía, tómese la más fría, por favor. No. Muy bien, Sebastián, sigamos más bien. Les voy a mostrar otro de esos ejemplos terribles que hacen que mi desengaño por los inventores a veces crezca más, Sebastián. Cuéntame. Esto se llama umbrela. A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de, claro, a todos nos preocupa a veces saber si va a llover o no cuando vamos a salir de la casa. Pues esta es una sombrilla que integra sensores que recogen información del tiempo en varias regiones del mundo donde se está utilizando ella. Y que constantemente envía información a WISO, que es una red social meteorológica. Esta, a su vez, nos manda a nosotros unas alertas a nuestro dispositivo para decirnos cuándo no podemos salir sin esa hermosa sombrilla que usted está viendo en pantalla. Además, ella cuenta con Bluetooth para así estar conectada siempre a nuestro celular y avisarnos cuándo salimos de la casa pero dejamos la sombrilla y entonces nos llega una notificación al celular para decirnos recuerda a la sombrilla. Y lo mejor de todo, usted puede comprarle otros juguetes que hacen que el mango de la sombrilla funcione, por ejemplo, como un selfie stick. Inventazo. Uf, cambio a la humanidad. Pero mira, lo estás diciendo, te diría. Me gustaría comprarle todo. Ah, no, la sombrilla me parece linda, pues eso sí, todo hay que decirlo. La sombrilla me parece linda, pero no, no lo compraría. Ahí vos estás demostrando que los objetos pueden ser inteligentes y que adicional pueden ser bonitos y que los podrías llevar contigo. Imagínate vos salir y llegar aquí al programa sin sombrilla. Te estaría sonando el celular. Es un inventazo. Les voy a mostrar otro de esos inventazos que nos encontramos por ahí por la red. En este caso, los primeros Smart Shoes, que son unos zapatos que le permiten hacer una medición precisa de lo que está sucediendo con usted. Es de la marca Digit Stole y además tienen un aspecto futurista. Están equipados con tecnología que le permite desde atarse solas hasta cuantificar todas nuestras actividades, incluso determinar nuestro peso, nuestra estatura y nuestra edad, por si en algún momento se le olvida cuántos años tiene. Todo es gracias a su conexión Bluetooth con la que usted va a sincronizar los zapatos a una aplicación móvil, directamente su teléfono y por si fuera poco, imagínese, las zapatillas tienen luz. ¿Cuántas veces no le ha pasado que usted se levanta de la cama con los zapatos puestos y necesita iluminar los espacios? Necesito que mis zapatos se iluminen. O que vas trotando y que hay un sitio que no está muy bien iluminado, pues ahí sí te toca prender las luces de los zapatos. Los zapatos tienen una batería que se recarga por medio de un sistema inalámbrico, cuenta con una autonomía que va desde una hasta siete días, dependiendo del nivel de actividad. Y sí, ahora las zapatillas, usted tendría, o los tenis, tendría que recargarlos cada noche. Es un inventote, ¿no? Estos son solo tres ejemplos. Pero si usted... Estas terrestres nos pueden llevar. Si usted busca tecnología inútil, se va a dar cuenta y me va a dar la razón. Hombre, se supone que este asunto de la tecnología y de la creatividad es para que nos ayude a los seres humanos a ser mejores, a ser más humanos, a vivir más bueno cada día. Y al parecer, algunos no están tan convencidos de eso como yo. Pero no solo de estos temas fatalistas. Hablaremos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta. En tiempos donde queremos volver inteligentes las cosas, pero en últimas no sirve para nada. Veremos. En vivo y en directo al capitán de la selección Colombia del juego de bala más jugado en el mundo que el Counter-Strike Global Offensive. Una aplicación para los que usamos el transporte público en Colombia. Y el nuevo robot de la marca Asus. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. No se muda nuestro programa porque tenemos un personaje que nos va a mostrar cómo funciona uno de los juegos shooter en primera persona más importantes del planeta y también por qué es uno de los más tesos en este juego en nuestro mundo. Mira, Cristina, yo soy súper bueno en estos juegos de primera persona de shooter, de estar saltando y agachándose y dándole a todo el mundo. Pero no eres súper buen ser humano, la verdad. Estás matando gente. No, esto simplemente es un juego. Esto, más allá de lo bélico que se puede ver, ayuda en muchas de las actividades que uno puede tener en el día a día. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una labor de compañerismo. Adicional a eso, estoy desarrollando todo lo que tiene que ver con la estrategia, inteligencia, agilidad mental, agilidad con nuestros dedos y con el tema de hacer clic. Eso es un montón de cosas que se van combinando. ¿No me crees? No, yo sí te creo. Lo que pasa es que hoy como que definitivamente estamos parados en dos pueblos opuestos, Sebastián, de lo que estamos hablando. Bueno, porque a mí la verdad esos juegos de guerra, de matar gente, de poner granadas, de estrategias de guerra, no me gustan, por un lado. Y por otro lado, como psicóloga, tengo muchísimas preguntas frente a lo que eso realmente genera. Yo sé que a los niños no hay que ocultarles la verdad, pero también a veces siento que demasiada de esa realidad que ya tenemos en el mundo puede incitar a otro tipo de conductas delictivas. Vea, para que no se panique, le voy a presentar en esta nota al capitán de la Selección Colombia de Counter-Strike Global Offensive y todo lo que puede venir alrededor de este juego. Ahí viene. Soy Juan Estaba en Valencia, tengo 23 años. El arma que más me gusta es el AK-47. Pues todos conocerán, es un rifle de asalto afgano creo que es. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia y soy el capitán del equipo colombiano de Counter-Strike Global Offensive. Es uno de los juegos de primera persona de disparos más jugados en el mundo. El juego como tal consiste de partidas de 5 contra 5. Son dos equipos, los terroristas, los contraterroristas y cada uno tiene objetivos específicos en el juego. Si eres contraterrorista, pues la idea es defender dos sitios donde el terrorista puede ir y plantar la bomba. Y si eres terrorista, tienes que buscar esos lugares o eliminar a todo el equipo contrario antes de que acabe el tiempo de la ronda. O plantar y defender la bomba hasta que estalle. Generalmente es al mejor de 30 rondas. Es decir, el primer equipo que llegue a 16 rondas es el que gana la partida. Están divididos en dos mitades. O sea, 15 rondas en cada lado. Cada ronda pues tiene una duración de 1 minuto 45 segundos. Y cuando mueres, o sea, la siguiente ronda, pues obvio todos vuelven a nacer. Digámoslo así. Y se juegan, digamos, primero la ronda de pistolas. Si tú ganas la ronda, pues tienes obviamente una bonificación en dinero. Y si la pierdes, pues obviamente tienes un poquito menos de bonificación. Y desde luego consiste mucho también como en eso, en manejar el aspecto económico de tu equipo. ¿Cuándo podemos comprar todos? ¿Cuándo no? O las utilidades que necesitemos, pues granadas o cosas específicas. También leer la economía al contrario para saber qué estrategia tú utilizas y ellos cómo no pueden defenderla, pues si tienen una economía no muy elevada. Roles en el equipo, hay principalmente cinco roles. Entonces los supports o los, digamos, los soportes del equipo, que son los que generalmente habilitan con las granadas, ayudan a, digamos, a los jugadores que van delante abriendo los sites, los lugares donde uno planta. Otro rol que hay en el equipo son los, se llaman entry fraggers, son las dos personas que van, digamos, adelante como de primero. Generalmente son las que tienen, digamos, como la mejor puntería. Entonces el equipo funciona que los, o sea, los que vienen más atrás, ayudan con granadas o con distracciones o con ruido para que los dos que van adelante, pues puedan abrir los lugares donde hay que plantar la bomba. Yo soy el strat caller, o sea, el que hice las jugadas y eso, y soy el lurker, o sea, la persona que siempre está cubriendo la espalda del equipo, distrayendo en otro lugar mientras mi equipo está tomando un bombsite, pues para más detener una rotación o para hacer pues que los conteterrorists no roten y estén distraídos, o sea, no ayuden en el otro lado. Digamos, a mí lo que más me gusta, pues por mi posición, es ser terrorist porque me gusta, digamos, estar siempre distrayendo, incomodando al otro equipo para que no rote, preocupados de que alguien pueda llegar por detrás, o que si ellos intentan flanquear a mi equipo, llegar por detrás de ellos, pues obvio van a ver a alguien esperando, como por no permitir pues que sorprendan. Yo creo que un título como ese, digamos, de contenido bélico, porque pues es de disparos y todas esas cosas, obviamente puede presentarse como el caso de que, que son juegos que incitan a la violencia, que incitan a matar gente y todas esas cosas, pero la idea como tal del juego no es así. Digamos, tiene un contenido estratégico muy alto, un contenido de desarrollar, digamos, tu habilidad, tu compañerismo. De las mejores rondas que recuerdo así que me haya tocado, una vez estábamos perdiendo 15-14, era la última ronda, y habíamos matado a todos mis compañeros ya, pues que ellos solo contra tres. Entonces ya habíamos plantado a la bomba y venían pues a hacer el retake, o sea, a recuperar el bonsite, y logré pues defender la ronda solo contra los tres, y empatamos en esa ronda. Entonces ya cuando uno empata a 15-15 con el otro equipo, hay seis rondas de desempate, y tres en cada lado, y después de eso ganamos pues la partida. Entonces, digamos, así rápidamente una ronda como esa, que donde yo la pierda, pues me hubiéramos ganado el mapa después en el desempate. Está bien, tienes razón en algo. Sí, hay muchas habilidades que se desarrollan evidentemente con el juego, pero no te voy a dar el crédito a ti, sino a nuestro invitado que nos va a acabar de contar cómo es todo este asunto de ser un jugador de videojuegos profesional, de un juego como este. Está con nosotros Juanes Valencia. Juanes, bienvenido a versión beta. Muy bienvenida a todos. Todo muy bien, muy bienvenida. Bienvenido, puedes seguir, sentar, estás en tu caja como si fuera tu computador. Estamos pensando en lo mismo. Juanes, contanos un poquito primero de este asunto. Ahí estábamos viendo un poquito en la nota que tú nos contabas sobre el juego, pero acabanos de contar más cómo es que este se ha convertido en uno de los videojuegos más importantes en el mundo de esto que se llama jugador, ¿cómo es? Shooter. De Shooter. Ajá, digamos, eso es una categoría de juegos como tal, FPS, First Person Shooting, o sea, digamos, disparos, pero en primera persona, es decir, como si fueras tú, o sea, no ves desde afuera, sino como si fueran tus ojos, pues, la pantalla. Y digamos que se ha convertido en un juego muy jugado a nivel mundial, pues, pues, varias cosas. Primero, porque ya viene de varios años atrás, pues, como jugándose y todo eso. Y segundo, porque en los premios y en los torneos mundiales que hacen, digamos, tienen muchos espectadores, mucha gente jugando, y los premios, pues, son, digamos, económicamente son muy buenos. Entonces, eso también, obviamente, atrae, pues, mercado, gente que le gusta o que le interesa a ver. Este torneo tiene muy buena premiación y todas esas cosas. Creería yo que esos son como los aspectos por los cuales se ha vuelto como tan jugado. Juanes, ¿cuál es la principal diferencia entre este juego y los otros shooters que se encuentran en muchos lugares del planeta o de muchas casas productoras de videojuegos? Bueno, digamos, por ejemplo, primero que todo, la plataforma en la cual se juega. Digamos, este juego, este título se puede encontrar en consolas también, como Xbox o PlayStation, pero competitivamente, obvio, no es igual de fácil jugar con un control que jugar con, no digamos lo fácil, pero digamos que en mi perspectiva es un poco más complicado jugar con el, con el control que con un mouse o con el teclado. Entonces, esa sería, pues, una diferencia como normal. Digamos, en las casas normales hay juegos como Call of Duty o títulos, así que no son competitivos profesionales, no muchos, pero también, pues, son del mismo tema. Juan, las tías como yo nos preocupamos a veces cuando vemos a nuestros sobrinos o a nuestros hermanos o a los niños más pequeños a nuestro alrededor, por lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Y tú lo mencionabas también. Contanos qué tiene este juego, más allá de ser simplemente un juego de bala, como diríamos, que hace que no se quede ahí y que logra enseñar otras cosas. Bueno, principalmente yo creo que es que la empresa que lo desarrolla ha invertido como dinero para darle una connotación diferente a solo jugar. Obviamente hay personas, jugadores casuales que entran y juegan un rato y se, pues, se despreocupan y juegan por jugar un rato. Ya hay otras personas que, digamos, tenemos ya un nivel de competencia más alto, entonces ya, digamos, van un poco más allá de eso. Pero, pues, depende mucho como del enfoque que tú le quieras dar y de cuánto tiempo, pues, tengas disponible para invertirle, digamos. Y ese tema del campeonato mundial, del que nosotros tanto te hemos estado presentando y que tanto te hemos dado los créditos, ¿qué es todo eso? Bueno, digamos, haciendo como una analogía con el fútbol, los jugadores de videojuegos electrónicos como este, de los eSports, digamos, tú perteneces a un club como tal y aparte de eso está la selección de tu país, ¿cierto? Ok. Entonces, yo pertenezco a un equipo... Que se arma, además, en línea. O sea, cuando tú te metes a jugar, ahí te estás conectando con otro montón de gente del país, pero de cualquier lado. No, pues, de todo el mundo, prácticamente. O sea, digamos, no solo desde Sudamérica, también, digamos, la región más común de nosotros es con Estados Unidos. Entonces, tú todo el tiempo estás jugando con gente, pues, de Estados Unidos. Digamos que, por ejemplo, una de las, para completar un poco lo que decía, Seba, sobre las habilidades que desarrolla un juego, digamos así, a mí me ha servido mucho para la comunicación y para mejorar mis habilidades en inglés. Porque todo el tiempo tú tienes que estarte comunicando, dando información, dando información a gente que no conoces. Y, obviamente, pues, en inglés es, digamos, el idioma global donde puedes hacerlo. Entonces, eso ha servido mucho. Ahora, obviamente, digamos, en un torneo nacional, pues, obvio, son solo jugadores colombianos o suramericanos, que no es necesario, pues, hablar en inglés. Pero ya en las competencias en las que yo participo, pues, ya sí son, pues, es indispensable la habilidad, pues, de comunicarte bien, de entender, hablar. Entonces, eso también me ha ayudado, pues, bastante. ¿Y cómo te convertiste en el... En el... Capitán de la selección. 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 Ah, bueno. Entonces... ¿Qué pasa? ¿La gente vota por ti o qué pasa? No, entonces, te contaba. Entonces, uno pertenece a un club y está la selección de tu país, ¿cierto? Entonces, obviamente, como en fútbol, digamos, los campeonatos de selecciones son en un mes, dos meses, así, porque los campeonatos normales son los de los clubes que se demoran todo el año y todo esto. Entonces, el año pasado hicieron las convocatorias, pues, de los campeones. Entonces, cada persona... De los capitanes, perdón. Entonces, cada persona, pues, del país que quisiera inscribirse lo podría hacer. Pero tú tenías que, digamos, adjuntar, pues, como todo tu currículum en el gaming. Entonces, qué entornos habías jugado, hace cuánto jugabas, cómo era tu relación con la federación. Este es el tuyo, este es tu perfil. Este es mi perfil. Exacto. Esta página se llama es HLTV. Aquí es donde están todas las estadísticas de todos los jugadores del mundo. Pues, o sea, de los profesionales en el mundo, ¿cierto? Estas estadísticas están actualizadas con las eliminatorias del mundial del año pasado y con los torneos nacionales que hacen, o sea, en Colombia. Ya sea LAN, LAN, o sea, los cinco, todos los equipos en el mismo lugar, compitiendo. O sea, son cinco computadores en hilera, cinco a un lado, cinco al otro por equipo. O un LAN, que, pues, ya es desde tu casa normal, pues, sin problema. Y convertirse en un profesional como vos vas en este momento, ¿es muy difícil, muy complicado? Pues, digamos, sí, sobre todo por, pues, obviamente por ser de acá, digamos, que no es una potencia mundial en gaming. Entonces, tú tienes que, o sea, el idioma es algo indispensable. Además de las condiciones, digamos, las condiciones de dedicación, de tiempo que puedas invertir. ¿Qué tanto, digamos, como hambre o qué tanto deseo, pues, tengas de hacerlo? Porque igual siempre, si no tienes como mucha motivación, pues, no, está muy difícil, no sé qué, ahí te rendes fácil. Pero, digamos, eso como con el tiempo, entre tú más juegas, obviamente, pues, tu nivel aumenta y tu exposición aumenta. Entonces, uno sobresale, digamos. Ahí estamos viendo en la misma página en la que veíamos tu perfil, hay participantes prácticamente de todo el mundo. Exacto, exacto. Cada país tiene su capitán. Ok. Entonces, dependiendo de eso, entonces, digamos, del currículum, de la persona, de la exposición que tenga, del reconocimiento. Quizás tú, Juanes. Exacto, ese soy yo. Todo, digamos, viene como relacionado. Entonces, a partir de eso, de cada país sacan, digamos, o al mejor jugador, o al que tenga más reconocimiento, o al que tenga, digamos, más conocimiento de su escena también. Porque, digamos, hay capitanes que no juegan, pero que, digamos, siempre han sido los que organizan los torneos y eso. Entonces, tienen el conocimiento de la escena como tal. Entonces, tienen, digamos, la facilidad para decir, ah, bueno, este jugador puede entrar en el equipo, este, este, este. Entonces, ¿en qué consiste? El capitán simplemente inscribe a los jugadores, crea el equipo y el equipo que él escoja es el que compite en las eliminatorias para el campeonato mundial, que el campeonato mundial por países es una vez al año nada más. Ok. Ahora, los campeonatos mundiales de clubes, si son cuatro en el año, que son los denominados majors, y los majors, digamos, que son los que tienen los premios más elevados. Juan, ¿tú necesitas mucha concentración o eres capaz de ir jugando y seguir conversando? Eh, no, dale, yo puedo ir a hablar contigo. Listo. Yo voy a hacer otro comentario de uno con una pregunta también de tía. A veces las tías decimos, ¿usted cree que es que va a vivir de eso? ¿Y se puede vivir de eso? ¿A ti te pagan por jugar, Juan? Eh, claro, sí, digamos, es posible, es posible vivir, es posible vivir de eso. Digamos, por ejemplo, aquí, yo porque no estoy en un equipo, o sea, en uno de los equipos más grandes, pues, de que compiten en los majors, obviamente mi salario no es como el de ellos, pero, pero, digamos, el gaming te da para vivir y vivir bien. O sea, un torneo que te entrega de premio un millón de dólares, o sea, te ganas un millón de dólares en una semana. Y por jugar. Por jugar y hacer lo que te gusta. Contanos qué vas haciendo ahí, Juan. Listo, perfecto. Entonces, pues, ya les expliqué de pronto, como en la introducción, en qué consiste el juego, en qué consiste como, como todo. Son simplemente dos equipos de cinco personas, hay objetivos en las rondas. Ay, hay gente. Sí, eso es tu equipo. Ah, es tu equipo. O sea, exacto, todos estos cinco. Yo para esta ni siquiera reconocería a mi equipo. Claro, o sea, depende de tú en el grado en el que estés. O sea, de mi equipo ahorita que soy como, digamos, policía o counter-terrorist, que es como se denomina dentro del juego. Por ejemplo, mi misión dentro de la ronda es defender simplemente un lugar. Entonces, en cada mapa hay dos lugares donde el otro equipo puede venir y puede plantar la bomba, ¿cierto? Yo me tengo que encargar de defender. Entonces, en todos los bomb sites o todos los mapas se llaman así, A y B. Son dos sitios donde tengo que defender o atacar, si estoy en el otro equipo. Ahí te dieron a ti. Ahí me dicen, ajá, exacto, ahí me mataron. ¿Queréis poder desfugar? ¿Le puedo explicar a mi esquina cómo jugar? Mira, es muy sencillo. Con estas teclas rojas te mueves. Entonces, esta para la izquierda, esta para la derecha, esta para atrás y esta para adelante. Si o no, entonces colocas los dedos así. ¿Y con qué disparas? ¿Y con el click normal? Van a ver que me matan en tres segundos porque a mí yo soy como, ay, no, ¿por qué no? Lo quiero matar, no. A ver. Y ese tipo de cosas, entonces, me cuesta. Dale. Juan, el tema... Es más, me cuesta moverme. No, el tema del mundial. ¿Cuándo es? ¿Cómo hacen para participar? Listo. Entonces, en cada federación o en cada, digamos, es la analogía igual que en el fútbol. Digamos, como la conmebol de esto sería como la federación suramericana ya de Counter-Strike. Entonces, ahí, con la E vuelves como a agarrar otro si quieres... Morir rápidamente. Bueno, entonces, continúa. Las eliminatorias son a final de este mes, las eliminatorias de Suramérica. Entonces, este año, por ejemplo, Suramérica tiene un cupo a la final mundial. Solo hay ocho cupos. Pues, ustedes vieron la lista ahorita de todos los países que están. Entonces, pero Suramérica tiene como, digamos, el derecho, cada región tiene el derecho, pues, a clasificar con un equipo a las finales mundiales que son en Serbia. Obviamente, pues, todos los viajes, los premios, los tiquetes, todo, pues, se lo paga la organización por clasificar. Y ustedes, ¿cómo van para eso? Ya están muy preparados, lo ven muy cerca. Digamos, el equipo de este año es muy parecido al del año pasado, porque, digamos, son muchas cosas diferentes lo que puede afectar para tu armar un equipo. O sea, no es solo, ah, este es bueno, metámoslo, pues, porque hay, digamos, primero los roles, es importante saber que tengas todos los roles cubiertos. Es importante también las personalidades, digamos, de los jugadores que están. Porque hay jugadores que, digamos, tienen buenas condiciones, pero su personalidad no le deja, o son, digamos, muy, en el medio, digamos, se denomina tóxicos, como, ¿entiendes? Entonces, eso también afecta un poco. Pero para un torneo como este, igual, al final, siempre la idea es escoger los cinco mejores, pues, para representar al país. Juan, me imagino que así como en la Selección Colombia, que nosotros vamos siguiendo hasta ya llegar al final, al mundial, ¿hay algún punto donde nosotros podamos seguir mirando si ustedes ya van a pasar, si pasaron en qué barrio? Claro, en el sitio donde estaban ahorita, donde salieron las noticias, digamos, es donde hltv.org, es donde presentan todas las noticias de, o sea, digamos, es el portal más actualizado de noticias en el mundo sobre el juego. Entonces, cuando hay eliminatorias o torno de clubes o cualquier evento, a la derecha hay un banner donde sale, digamos, la parte aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una partida de Brasil y unas partidas de unos juegos de China. O aquí tenemos transmisiones de Estados Unidos, de Portugal, de España, pues, de cualquier país. Personas que están haciendo, pues, mostrando su juego, simplemente, ¿cómo juegan? Se llama un streaming, simplemente ellos, ah, voy a ir a streamar. Entonces, esa es otra forma, digamos, de cómo mueve dinero el juego. Porque tú estás haciendo tu streaming, entonces viene una persona y te dona, ah, me gusta, se van como es, le voy a donar un dólar o dos dólares o cien, o miles. Pues, o sea, porque hay personas que, hay uno muy famoso que se llama Motar 2K o 2K, que entra a los perfiles de los streams de los jugadores profesionales y les da 5 mil, 10 mil dólares, así, y un golpe y uno como, uff, ¿por qué no me pasa a mí? Pero entonces aquí simplemente, claro, te metes al sitio y ahí vas a ver las, las, cuando sean las eliminatorias va a salir, por ejemplo, Colombia versus, pues, todavía no están los grupos ni siquiera, pero va a salir, digamos, Colombia versus Brasil, entonces sale la hora. Entonces tú le das clic y ahí sale simplemente la transmisión, pues, de la partida para los que quieran ver. Obviamente, por ejemplo, las transmisiones de los mundiales están en, como las de los medios y las de estos mundiales están en portugués, en español, en inglés, en polaco, ruso, o sea, hay, digamos, varios idiomas, entonces toda la gente, pues, puede llegar a mirar. Juan, vamos a estar entonces muy atentos de lo que pase, que les vaya muy bien a todo el equipo de Colombia. La idea es que estén ahí apoyando y pendientes, pues, digamos, es bonito darle como un poquito de exposición a eso, porque vemos algo como muy de todos los días. Pero miren que, pues, digamos, mueve gente y no solo, pues, no solo aquí, sino en todo el mundo. Mil gracias, Juan, por acompañarnos. Y le queda a usted la página para que, si quiere seguir las eliminatorias, esté atento de cómo nos representan estos chicos en este campeonato. Y nosotros lo invitamos a que se quede aquí en versión beta, porque luego de esta pausa le mostramos el nuevo robot que llega al hogar y que podría ser su próxima compra. Una de las cosas más maravillosas de la tecnología es que puede ayudarnos a todos por igual. Hoy le presentamos una aplicación que está pensada para quienes no tenemos ni carro ni moto, sino que utilizamos el transporte público. Esto es Estilo de Vida Digital. Moobit es una aplicación que, como les decía, está pensada para las personas que utilizamos el transporte público de las ciudades. Así que con las mejores vías a tomar, Moobit nos ayuda a saber cuáles son los buses, las rutas, obtener mapas y horarios para que podamos planificar nuestro viaje. Generalmente, las aplicaciones de transporte están pensadas para las personas que tienen carro o que tienen moto, pero no para las personas que, como yo, preferimos el transporte público. Si usted es uno de los míos, pues no se preocupe porque llegó Moobit, es una aplicación que nos ayuda precisamente a saber cuáles son las mejores rutas para que con el transporte público podamos llegar a tiempo a nuestro destino. Por eso hoy en Versión Beta, aquí en Estilo de Vida Digital, yo les voy a enseñar cómo funciona esta aplicación que ahora es gratis para todos los usuarios de Tigo. En este momento me encuentro más o menos entre la floresta y el barrio Estadio en la ciudad de Medellín. Una vez descargada la aplicación, que puede hacerlo en la tienda de Google Play o en la tienda de la App Store, vamos a abrirla. Gracias al sistema de GPS, Moobit puede saber dónde me encuentro y me pedirá que busque una línea o destino. Yo debo ir hacia Ruta N, así que voy a decirle que voy a Ruta N, aquí aparece. Y aquí me va a mostrar cuáles son las rutas y me va a decir además cuánto tiempo me voy a demorar llegando a mi destino con cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, puedo irme en un bus y demorarme aproximadamente unos 26 minutos. También puedo irme en metro pasando de una línea a otra y demorarme 29 minutos o siguiendo siempre en el metro y demorarme aproximadamente unos 40 minutos. Desde aquí yo la verdad prefiero metro y puede ser esta línea que se demora un poco menos. Aquí me va a mostrar en un mapa cuál es la ruta que debo seguir y aquí paso a paso me va a decir que comencemos el viaje para mostrarme qué es lo primero que debo hacer. Aquí para empezar debo caminar hacia el metro, desde donde estoy y luego caminar un minuto hasta la estación Floresta y luego debo esperar la línea B de San Antonio que me llevará hasta la estación Cisneros del Metro. Ese es el primer paso que debo hacer gracias a Mubit para llegar desde aquí a Ruta N. Mubit es una aplicación desarrollada por israelíes que usan más de 30 millones de personas al día en todo el mundo. En Colombia ya está disponible en nuestras ciudades Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Cincelejo, Santa Marta, Valledupar y Barranquilla. O sea, recuerde que si usted es usuario Tigo puede descargarla y lo mejor de todo puede usarla aunque no tenga datos. Yo creo que este es el momento en el que yo debo bajarme. Aquí me dice en qué estación del metro vamos. Debo bajarme en la estación Cisneros que es la estación que sigue. Ahí me está avisando que la próxima parada es mi estilo. Lo siguiente, has llegado, tienes que bajar, caminar hasta Cisneros Bus. Empezar desde la avenida del ferrocarril, gira a la derecha en dirección a calle 48 Pichincha, gira a la izquierda en dirección a Metropolis. Más de 450 ciudades en todo el mundo están utilizando ya esta aplicación. Para ciudades como Medellín, por ejemplo, es una aplicación maravillosa, sobre todo si usted no conoce nuestra ciudad, porque puede integrar sistemas de transporte como el metro, el metro plus, el metro cable y los buses de transporte público. Por eso recuerde que usted puede descargar esta aplicación y además hacer parte de la comunidad que construye la información de Moobits, porque no solamente cuenta con la información que ya tiene la estructura de la ciudad en la que usted vaya a utilizarla, sino que todos los usuarios podemos entre nosotros hacer una comunidad para proveer de más información a esta maravillosa aplicación que busca. Que quienes usamos el transporte público también podamos tener una aplicación que nos ayude a movernos fácilmente en nuestra ciudad o en una ciudad que no conocemos. Ahí la tienen, Moobit, una aplicación que le recomendamos hoy en versión beta y en estilo de vida digital. Una aplicación que recuerde, usted puede descargar de la App Store o de la Google Play y que además, si es usuario tigo, funciona completamente gratis sin necesidad de tener datos en su dispositivo móvil para que usted pueda recorrer las calles de su ciudad o de una ciudad a la que va por primera vez sin necesidad de conocer muy bien cómo funciona su transporte público. Ya lo vieron, la usamos, la probamos y efectivamente da buenas rutas. Además, usted como usuario también puede ayudar con la red de usuarios a construir nuevas rutas para que todos nos movamos en la ciudad gracias a Moobit. La foto que vemos es de Ben Eckersley o Push 10 Ben que se conectó a su computadora y había encontrado lo que su abuela anteriormente había buscado. Le había pedido a Google, después de haberlo saludado, y decirle por favor y gracias que encontrara cuál era la equivalencia en números normales a unos números romanos que ya estaba buscando. Una lección, Sebastián, de etiqueta, hay que pedir el favor y dar las gracias. Viste que lo retuitearon 27 mil personas y él solo tiene 3 mil seguidores. ¡Guau! Es una cosa increíble. Nosotros nos vemos mañana con más actualidad. Y tecnología. A las 8 de la noche. Por canal. Unen. Nos vemos. Aquí en Versión Beta. Chau, chau.